Llega la segunda jornada de Wimbledon en el All England Tennis Club. Rafa Nadal, Mateo Berrettini, Estefano Sissipas, Nick Kyrgios, Igas Llontek, Paula Badosa, Serena Williams, Simona Halep, partidazos. Vamos a analizar la jornada. ¿Qué tal, amantes? Pues sí, el segundo día de competición, martes, ya lo tenemos en Londres. Vamos a tener la parte baja del cuadro masculino y la parte alta del cuadro femenino. Comenzamos con Rafa Nadal ante Francisco Cerúndolo, el español, que regresa a Wimbledon después de haber ganado Roland Garros, después de haber ganado el Open de Australia. Y comenta que, bueno, Carlos Moya dijo que los objetivos era poder ganar los cuatro grandes este año. Entonces, obviamente, Wimbledon entra en los planes de Rafa Nadal, que, bueno, que después de ganar Roland Garros hizo ese anuncio sobre el pie, sobre el tratamiento que iba a hacer. Pero, bueno, semanas después, lo tenemos aquí, ha jugado el torneo de exhibición y, bueno, ha presentado buenas sensaciones. Ganó a Babrenka, le plantó cara a Félix Auger aliasín y, bueno, llega la hora de la verdad y, bueno, toca bajarse, ¿no?, al barro para medirse ante un gladiador, ¿no?, como Francisco Cerúndolo, que sí ha competido sobre hierba esta temporada y lo ha hecho bien. Hizo un buen recorrido también en el torneo de Queens, aquí en Londres también. Y, bueno, a priori, un rival donde debería de ser asequible para Rafa Nadal porque le daría ese ritmo, ¿no?, que necesita también Nadal a la hora de entrar. Veremos, ¿no?, suponemos que Nadal optará por ser agresivo, por entrar mucho con su golpe de derecha, no perder, ¿no?, no estar muy atrás de la línea de fondo y llevar, ¿no?, la voz cantante también, obviamente, generar muchos puntos con el saque, tener un alto porcentaje en primeros. Y, bueno, parece que, bueno, Cerúndolo sí tiene quizá esos golpes, quizá a la derecha, ¿no?, que puedan peligrar también ese juego que quiera realizar Rafa Nadal. Pero, a priori, pues, espera que sí haya ritmo, que el partido vaya por donde Nadal lo plantee y que el español, si no pasa nada extraño, entre comillas, pueda salirse con el triunfo, ¿no?, porque, como comentamos, tendría quizá esas armas suficientes para poder hacer el break, a Cerúndolo en los momentos importantes y, bueno, la capacidad mental, ¿no?, de Rafa Nadal de afrontar este tipo de partidos que vamos a contar, ¿no?, ya es sumamente conocido. Así que, ilusión también por ver nuevamente, ¿no?, a Nadal vestido de blanco aquí en la catedral del tenis. También vamos a tener a Mateo Berrettini, el actual finalista, que viene con una racha impresionante sobre hierba. Cabe recordar que venía de lesión, no jugó la gira de tierra batida y llegó directamente al torneo de Stuttgart, donde lo ganó. Se fue a Queen's, lo ganó. Así que Berrettini entra, por supuesto, en la quiniela de los favoritos, ya lo hemos mostrado el año pasado, y este año quiere continuar con esta racha de victorias y se va a enfrentar al chileno Cristian Galín. A priori, Berrettini debería de ganarlo bastante sencillo, ¿no? Galín le cuesta mucho jugar en este tipo de superficies. Y Berrettini, con el saque derecha, el poco riendo que le impondrá al chileno, pues parece que Cristian sufrirá mucho y, a priori, pues no le pondría muchos problemas, ¿no?, al tenista transalpino. Estefano Sissipas, que ha dicho que él no tenía ninguna duda de que lo podía hacer bien sobre hierba, pues ganó el torneo de Mallorca y se presenta en Wimbledon para enfrentarse al helvético Alexander Richards, que viene a hacer su mejor resultado, que es superar una fase previa de gran slam. Así que, debut asequible, ¿no?, se espera para el tenista heleno. Nicky Rios, que lo tendremos durante este martes, en la jornada de este martes, ante el local Paul Jupp. Y también vamos a tener al argentino Diego Swazma, ¿no?, que en un principio se iba a enfrentar a Borna Chorich, pero se ha bajado el croata del cuadro y ha entrado como lucky loser Stefan Kozlov. Y parece que, bueno, contra Borna Chorich quizás sí podían saltar un poquito las alarmas, ¿no?, también de cómo llegaba el peque en los torneos previos que no había ofrecido, ¿no?, quizás esa firmeza. Y ante Stefan Kozlov, un tenista que, bueno, que comete muchos errores también por partido, querrá ser agresivo, pero creo que la constancia que tiene el peque le debería de llevar a la victoria, con una victoria, la verdad, que bastante asequible, ¿no? Bueno, también vamos a tener a varios españoles en esta segunda jornada, por ejemplo, pues vamos a tener un partido de dos tenistas que provienen, ¿no?, de la fase previa, como es Bernal de Zapata y Jack Sock, el ex-top 10, que también sabe lo que es ganar un master mil, como lo hizo en Paris Versi. Y, bueno, un partido donde dos tenistas que les gusta también jugar bastante plano, y Zapata, que después de haber conseguido llegar a esos octavos de final de Roland Garros, también habiendo superado la fase previa, creo que el césped también se le da bastante bien al jugador valenciano, y ¿por qué no?, ¿no?, plantarle cara a un Jack Sock que en estos últimos meses sí ha pegado ese estirón que necesitaba, ¿no?, también la forma física también le está ayudando a cosechar mejores resultados, y, bueno, gran saque, un tenista que en la red se las apaña a la perfección y que puede, ¿no?, que puede hacer un buen Wimbledon, ¿no? Pero, bueno, ahí tenemos a Bernabé, a ver qué es capaz de hacer contra el estadounidense. Pedro Martínez contra Alex Molkan, Molkan, un tenista de fondo absoluto que es especialista sobre tierra batida, y Pedro Martínez, pues yo creo que sí puede tener sus chances ante el tenista eslovaco, que le gusta, bueno, al de Alcira, ¿no?, le gusta jugar con ese revés cortado, también suele subir a la red, entonces, pues, quitarle ese ritmo, ¿no?, al eslovaco, pues puede ser bueno para que el español tenga sus opciones y, ¿por qué no?, soñar con la victoria. Roberto Carvallés ante Jordan Thompson, la verdad que muy complicado que el español pueda derrotar al australiano, ya que, bueno, Carvallés es un tenista de fondo, que le gusta mucho la intensidad y no tiene ese golpe ganador, ¿no?, Jordan Thompson, que en este tipo de superficies de bote bajo, le gusta jugar también plano, golpes cortados, creo que el australiano es muy favorito. Roberto Bautista ante Balazs, a priori partido donde Bautista lo debería de controlar con ese ritmo que pueden poner, también con altos porcentajes de primero, y creo que puede ser un bonito partido para ir cogiendo ese ritmo que necesita Roberto Bautista. Feliciano López ante Bottich van de Zanspool, Feliciano que históricamente lo ha hecho bien sobre césped, pero viene de prácticamente no jugar mucho, y van de Zanspool viene a hacerlo perfectamente, ¿no?, en esta gira de tierra batida, haciendo muy buenos resultados y viene, además, de todo el rato, está ascendiendo, ¿no?, durante los últimos meses, así que oponente muy complicado, y Feliciano que lo va a tener muy, pero era muy complicado para poder luchar por la victoria. Cuadro femenino, Paula Dosa y Garbine Mugluza entran en escena en este martes, ambas van por la parte alta del cuadro. Garbine Mugluza empieza ante la belga Greg Minen, y, pues, qué decir sobre Garbine, ¿no?, que es tema psicológico absoluto y que creo que va a estar en sus manos, el ganar o el perder. Mugluza es una jugadora que sí tiene esos golpeos, pero también es muy errática en muchos momentos, los momentos comprometidos le suele costar muchísimo, entonces creo que Garbine lo va a tener en sus manos. Le está costando mucho a nivel mental definir los partidos, pero veremos, ¿no?, es un debut donde puede tener esas opciones para generar, ¿no?, sobre todo confianza y luchar, ¿no?, por entrar en esas rondas finales. Paula Dosa, pues, cayó en su primer partido sobre Yerba en este año en Eastport, y ante Luisa Chirico, ¿no?, que una jugadora que lo hizo bien en el pasado, que también ha pasado momentos muy complicados y está regresando. Paula Dosa, con esos golpeos que tiene, también puede jugar bastante plano y la Yerba le puede ir muy bien, ¿no?, entonces Paula Dosa debería de superar también ese partido. Esperemos también con la afronta, primera ronda, Wimbledon, es algo especial, pero no debería de tener muchos problemas para poder superar a la jugadora estadounidense. Van a empezar todas las jugadoras españolas durante este martes, con Pardizas enfrentándose a Clyde Liu, Sara Sorribes se va a enfrentar ante Cristina Magell y Rebeca Masaroba ante la jugadora local Harriet Dart. Las tres tienen partido para poderlo ganar, pero, bueno, Masaroba ha jugado ante una tenista local que no venía a hacer un buen año, pero aquí, sobre Yerba, jugando en casa, se viene muy arriba, entonces muy complicado para la nacida en Suiza. Sorribes ante Cristina Magell, pues es una tenista que también le gusta jugar mucho de fondo y entonces Sorribes a ese ritmo puede tener esas garantías que necesita para poder superar el partido y Pardizas, pues ante la tenista de Clyde Liu, pues con esos golpes, que también tiene esos golpes agresivos, además de la constancia que tiene desde el fondo, pues puede superar, por qué no, a la jugadora estadounidense. Entonces, tenemos a Igas Jontek, que va a jugar su primer partido sobre Yerba en este año 2022, pues veremos cómo se adapta, quizás son las dudas de la tenista polaca que viene ganándolo absolutamente todo, es la máxima candidata al título, pero veremos esa primera ronda ante una tenista como Jana Fett, que viene de superar la fase previa, que se le da bien este tipo de superficies, quizás puede ser un primer set donde la croata le ponga en apuros y veremos, Igas Jontek, que bueno, especialista en todo y de todas las maneras, sobre la pista de cómo afrontar todo tipo de partidos, lo lleva demostrando desde febrero, que no pierde, que fue ante Yerena Ostapenko, o sea que imaginaos lo que es esta jugadora, la absoluta dominadora del circuito Huita. Serena Williams después de un año, aquí se tuvo que abandonar, en 2021, ha estado un año fuera, regresó para jugar un torneo en dobles, justamente formando pareja con Ons Javé, y aquí va a jugar su primer partido individual ante Harmonitán, veremos qué tal está físicamente Serena Williams, hay muchas ganas de verla, Juimbeldon es su casa, su segunda, su tercera, bueno, tiene tantas casas la jugadora estadounidense, que se enfrenta ante una tenista donde no tiene esos golpes tan agresivos, entonces Serena podrá dominar, podrá ejercer ese dominio que tanto le gusta, no creo que Harmonit le pueda desbordar, pero veremos el estado físico, es ahora mismo una incógnita de cómo puede aterrizar durante la jornada del martes Serena, entonces quizá por ahí vengan las dudas, pero es un partido donde Serena lo tiene que llevar para bien o para mal. Y luego tenemos un auténtico partidazo entre Simona Halep, que ya sabe lo que es ganar aquí en Wimbledon, y Karolina Mukova, que sabe lo que es hacer muy buenos resultados. Karolina Mukova, que ha estado también lesionada, que está volviendo, que está haciendo muy buenos resultados últimamente y es uno de los partidazos de primera ronda y de los que gustará ver, seguro, porque son dos tenistas que son bonitas de ver y la verdad que partido muy interesante y creo que puede estar bastante abierto, porque Karolina Mukova, bueno, puede jugar muy bien en todas las superficies, ya lo ha demostrado, y Simona Halep siempre esos primeros partidos de Grand Slam que suelen costar más todavía ante una tenista como es del nivel de la jugadora chica, entonces un partido de los que ponerlo a grabar, porque la verdad que yo creo que va a ser muy bonito de ver. Así que amantes, jornada del martes, partidazos a la vista, debut de los grandes y se finaliza la primera ronda. Esperemos que sin lluvia, porque durante el lunes hemos tenido dos parones y han obligado a que algunos partidos, los del último turno, se hayan tenido que pasar también a la jornada del martes. Así que seguimos por aquí y sean felices.